Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Heruwey Cantoral y en el video de hoy te voy a recomendar 5 accesorios para complementar tu bolsa de trucos fotográficos que tienen muy bajo costo en Amazon y que seguramente te ayudarán tanto como me ayudan a mí. ¡Bienvenidos! Mi primera recomendación es este pequeño trípode Pixi de Manfrotto, que además puedes añadirle un adaptador para tu móvil o celular. El mini trípode Pixi de Manfrotto es pequeño en tamaño, un poco más de 6 pulgadas de alto, lo que lo hace ideal para formar parte de tu maleta de trucos. Se enrosca en tu cámara de forma muy simple y tiene una cabeza giratoria con un botón de fricción para girarla libremente. Es ideal para grabar con tu móvil si le añades el soporte y además cuesta un poco menos de $25. Tengo años de tener uno de estos conmigo y aunque no soporta una DSLR de gran peso, no tendrás problemas para usarlo con una mirrorless o DSLR aliviada. Cuando se trata de memorias, sin importar si tu cámara usa SD, CF, CFast u otras, definitivamente vas a necesitar un lector externo de tarjetas para pasar tus fotos o clips de tu cámara a tu computador. Si no estás seguro de cuál comprar, este lector de tarjetas Transcend P8 puede leer casi todas, con la excepción de CFast. Pero si estás empezando en la fotografía, es improbable que tu cámara use CFast. Cuesta menos de $20 en Amazon y tengo uno desde hace 9 años sin que haya fallado alguna vez. Hablando de memorias, en los comentarios siempre me preguntan qué memoria recomiendo. Y aunque he venido utilizando Lexar por muchos años, recientemente me cambié a la SanDisk Extreme Pro y nunca me ha fallado una. Además, vienen con un software de recuperación en caso de fallas que podría salvar tus fotos si accidentalmente la borras de tu cámara. Dependiendo de la fecha en que compres una tarjeta de estas de al menos 64 GB en Amazon, podrías conseguirla entre $20 y $25. Si compras un lente u objetivo de la serie L de Canon, vendrá acompañado de una funda como esta para protegerlo. Pero si tienes objetivos que no son de la serie profesional, no tienes por qué dejarlos sin protección. Estas son las fundas de neopreno de la marca Altura, que te recomiendo para cuidar tus objetivos. Son incluso más seguras y prácticas que las de la serie L, con incluso algunas resistencias a salpicaduras de agua y pueden ser montadas en tu correa o colgadas en la bolsa para fácil acceso. Te recomiendo comprar el paquete de tres, que viene en tamaño pequeño, mediano y hasta largo, para tres objetivos de tamaño variado y que cuesta al menos $15 en Amazon. Y por último quiero recomendarte esta tarjeta gris, que es muy barata, pero me ha sacado de apuro, sobre todo cuando tengo que garantizar la exposición correcta e incluso el balance de blancos correcto. Las tarjetas grises al 18% sirven para ayudarte a conseguir la mejor exposición posible y hasta para ajustar el balance de blancos en tu cámara de manera personalizada. Esta en particular tiene unas 12 pulgadas, lo que no la hace incómoda para cargar y además en su parte posterior tiene material reflectivo blanco, lo que actúa como un reflector para tus fotos. Cuesta menos de $10 y es un buen punto de inicio para garantizar exposición y temperatura de colores con tu cámara. Te voy a dejar el enlace de los 5 artículos en la descripción del video. Pero hey, eso fue todo en el video de esta semana. Como siempre, te agradezco muchísimo el tiempo que le has dedicado. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, a que le des like al video si te pareció bien. Ya que estás allí, activa la campanita para que te avise de nuevos videos. Pero sobre todo, recuerda dejarme tus comentarios abajo. Son muy importantes para mí. Si tienes recomendaciones sobre temas para videos, si tienes comentarios sobre el canal o si simplemente quieres saludar. También puedes saludarme en redes. Van a aparecer en la pantalla. Procuro revisar y contestar todos los mensajes, aunque algunas veces demoro un poquito. De momento nos vemos la próxima semana. Gracias.